RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a tomar contacto directamente desde Piura. Le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, Fidel Quintana, un reconocido periodista en Piura. Fidel, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bienvenido a RCR. Muy amable. Buenos días. Buenos días, amigo José Hernández. De RCR en realidad es una gran oportunidad de volver a encontrarnos nuevamente. Ahora con el tema de esta sesión que hoy debe tener el presidente Pedro Castillo Terrones, que como producto de aquel sismo que se produjo en nuestra región el pasado 30, ofreció venir hoy 11 precisamente a nuestra región para reunirse con las autoridades y lógicamente tomar pues directamente en sí la problemática que tiene nuestra región. Para ello se ha generado toda una gran expectativa, en primer lugar, de la población expectativa que congrega a que el presidente, el gobernador regional, el médico Servando García Correa, haya realizado previamente reuniones con los alcaldes, distritales, provinciales, para determinar de qué manera se pueda plantear hoy la problemática que tiene nuestra región en esta reunión que deba producirse en los ambientes de la Universidad Nacional de Piura, donde debe acudir el presidente Pedro Castillo, más aún con la expectativa que se tiene, dado que el ministro de Salud, que es el doctor Hernando Ceballos, que es piurano, ha planteado una alternativa muy positiva de poder en todo caso generar en el presidente de la República toda una situación de conocimiento de nuestra realidad como tal, como región, ¿no? Usted sabe que afrontamos temas muy difíciles de aquel fenómeno del Niño Costero de 2017, aún no se solucionan los temas fuertes, cuáles son las viviendas que plantearon aquellos que en aquella oportunidad, lógicamente, padecieron el tema de la vivienda y todo ello. El río Piura, que poco a poco lo vemos que se está recuperando, sobre todo el tema de las defensas, para evitar posteriormente un fenómeno que se dé de lluvias y todo ello, que se inunde nuestra región. Y otros temas, como por ejemplo, ayer escuchaba yo a un grupo de dirigentes planteando el tema del agua potable que converge a Piura, Castilla y al 26 de octubre, que es básicamente la región, perdón, la provincia de Piura, el distrito de Piura, básicamente. Pero también temas que nos están comprometiendo, en todo caso, al trabajo regional. O sea, Piura tiene una serie de problemáticas, pero habría que priorizar, en todo caso, en esta reunión que hoy se deba producir y decirle al presidente Castillo, esto es, queremos esto urgentemente, lógicamente, y que el tema de salud es fundamental, sabiendo, José, que el presidente de la República planteó un hospital en San Juan del Urigancho, en Lima, uno en el Braen, y el tercero sería para Piura, que tanto requiere de un hospital de alta complejidad. En fin, situaciones que se dan hoy, que hay una gran expectativa, en todo caso, José, sobre esta visita, su primera visita, que haría una región, creo, como su rol de trabajo, que ha permitido, en todo caso, ya generar esta expectativa en todo el país, Pedro. José, perdón. En efecto, es la primera visita descentralizada como jefe de Estado, y además, encabezando una sesión del Consejo de Ministros, y además, como tú lo puntualizabas, Fidel, llega también en compañía de Hernando Ceballos, que es piurano, y adicionalmente ha planteado un conjunto de iniciativas, y ojalá sean tomados en cuenta. Como siempre, te agradezco la amabilidad de esta comunicación con RCR, mi estimado Fidel. Un fuerte abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo, mi amigo, y con toda confianza, siempre para prestar el tema informativo, para que se sepa qué es lo que se realiza en nuestra región, y usted siempre preocupado por ese tema, y lógicamente nosotros para apoyarlo. Muchísimas gracias, buen día, y que todo vaya bien para todo el país. Gracias. Gracias, era la comunicación con Fidel Quintana, directamente desde Piura. RCR, la red que comunica y une al Perú.